En tan solo tres meses Todo lo podré lograr En la viajó Me voy a morir luego yo Hola a todos, bienvenidos a este canal Mi nombre es Katia, me presento para los que no saben quién soy Vengo ahorita con Rolando, mi novio Venimos para San Diego Y ahorita vamos a estar pasando la revisión emigratoria Para los que no saben cómo se ve Ahorita les voy a mostrar para que se den una idea Más o menos cómo es o cómo está el show Para los que no han venido por acá Entonces quédense en este video Para que vean todo lo que va a pasar hoy Y para que no se pierdan Esta aventura con nosotros dos Por este día Entonces también los invito a que se suscriban Y dejen su like, claro, si les gustó al final Y todo Bueno acabamos de pasar la revisión Como pueden ver Todo bien Pasamos Y más nada Ya vamos a llegar ¿Cuánto falta para llegar a San Diego? 30 minutos 30 minutos Como siempre el gringo tiene que salir Pero más mexicano que nada Bueno quédense aquí que ya pronto llegamos a San Diego Le estaba diciendo que como siempre el gringo tiene que salir hablando inglés ¿Por qué hablas inglés si los videos son en español? Sí, sí Estamos en Estados Unidos ¿Puedo hablar inglés? También puedo hablar español No pasa nada Pero bueno yo hablo español más nada Y él pues el gringo Como siempre Bueno solo pasa para decirles eso Porque ustedes que opinan ¿Que hable inglés o que hable español? Bueno le hablo dos cosas no pasa nada Pero los videos son en español así que Ah pero no me lo había dicho Hay más gente que hable español que inglés Eso te lo puedo asegurar Pero no me lo habías dicho a mí o sí No, eso tú lo debes de saber Por algo estoy haciendo el video en español Ah pero Hemos llegado a la gasolinera Bueno yo como siempre agarro esta bebida Me gusta Y él siempre agarra un monster Lo voy a morir luego yo Son malísimos A mí no me gusta Me alteran más de los rambas Y bueno Como en 5 minutos llegamos O unos 10 5 minutos Como dijo el Peña nieta Llegamos en 5 Ah no menos Menos en 10 Que tonto Pero bueno Seguimos en este video Denle like ya saben Ya saben Como dice el César Que bárbaro Un saludo para el César Y la Rosemary Que se encuentran en Utah Es normal Esto ya viene de familia Como sabían que su historia Estaba escrita Por eso es que Se comanda la Santilla Bueno hemos llegado aquí A San Diego A Ahorita No sé A donde me va a llevar Vamos a la playa La joya Vamos a ir a la playa La joya Entonces Ahorita les voy a mostrar La playa Que rollo Que show Que conozcan Los que no conocen Estamos cerca de San Diego Estamos cerca de Tijuana Estamos cerca de Tijuana Estamos cerca de Tijuana Estamos cerca de Tijuana ¿Cuánto está Tijuana? Unas Una hora o dos Una hora Una hora de Tijuana Vamos a ir a Tijuana No sé cuándo Pero vamos a ir Bueno quédense aquí Para que vean La playita De San Diego California La joya Ah como les decía Tijuana no está A una hora Está a 38 minutos Para serles exactos Me estaba diciendo acá Y si No Que aquí está la La cosa Está pegado a la frontera Está pegado a la frontera Entonces le digo No pues no sé ¿Cómo la hora ya? Y a mí se buscó En el Iquipi Entonces voy y lo busco Y me sale 38 minutos Mira aquí está el mapa Mira 38 minutos Ay Bueno ahí está El mapa Pero sí Aquí venimos Ya mero llegamos A la joya Así que quédense Por acá Espero y les Esté gustando Este video En todo lo que Hemos grabado No es mucho Pero Algo es algo ¿No? Así que Les muestro La primera La segunda Y la que sea Cuando la atraparon No atraparon A cualquiera De Utah Se les perro A la pirijera Puerto del estado La buscaba Hasta la dea Aunque sepa Como rosa La cadera Hemos llegado A la joya A San Diego La joya Aquí no es la joya No, no es la joya Se fue de paso El chachón Aquí estamos cerca Del aeropuerto De San Diego Todavía no hemos llegado A la joya Pero Por aquí también Hay otra playa Ya les muestro Toca disfrutar Puro JM Music Manuel Rodríguez En Razers Para pasear Lugar Guasaben Verdad me fascina Con hermanos Y sobrinos Se disfruta Más entre familia Estamos aquí ¿Dónde estamos? Siempre le tengo que estar preguntando Pero Creo que se llama Midway No Algo así de ahí Es el museo del Midway ¿Ves? No estaba mal Algo así Pero Es donde están Todos los barcos Todo ese show Hay restaurantes Y toda la cosa Vamos a ver Qué Podemos ver ¿Cuánto tiempo están? No sé Otra pregunta ¿Qué O sea O sea O sea O sea Todo lo bueno Y su de pa' tenerle Y a donde voy Sanjudita Siempre me protege Zapatillas Valentino Si acaso se ofrecen Sol Y city Siempre me miraran Bien pendiente Un abrazo Pa' A nadie Porque habla la gente Soy humilde Porque también Sé lo que se siente Que me la paso De arriba Abajo Sin pendiente Don Julio 70 Para ponerme En ambiente Bueno estamos aquí En el Midway De San Diego El museo Cerca del aeropuerto Dice acá Mr. Orlando López Está un poquito de aire Pero aquí no está Muy bien Muy padre Tenemos que usar máscaras Ya saben Por el maldito virus El COVID Bueno como pueden ver Vamos a entrar al U.S. Midway Este barco Este barco Es el El militar En aquellos tiempos Cuando salían A la guerra Contra Japón Y todos esos Si no han visto la película Vayan y véanla Porque no creen Que yo soy muy buena Para explicar Todo esto de Historia Y todo esto Pero bueno Aquí mi novia Me explica un poquito Y Es lo que más o menos sé Y lo que Me enseñaban en la escuela Pero bueno Ahorita les voy a mostrar Un poco más De este barco Y todo lo que Lo que pasa por aquí Siempre con muy buen estilo Suela roja La que porta ella Tenis, buchi, LDO Valentino Depende que sea Un rubi Con verti Personalizado En el que se pasea Cuando ven que hay brillo Y te va bien Muchas personas Se te acercan Me han mirado Cumpliendo Por aquí Por donde se tiraban Por aquí Por donde se tiraban Ahorita les quería grabar cuando salimos del barco ese del militar pero mi teléfono se puso se llenó la carpeta bueno esa cosa se llenó entonces no me dejaba guardar los vídeos no me dejaba grabar entonces tuve que estar borrando fotos vídeos porque si tengo demasiadas así que bueno les iba a comentar que les recomiendo ir a la base militar de la US Midway verdad les recomiendo el costo no es mucho son 28 dólares por adulto y bueno está padre para poder conocer y saber ver los aviones como les decía y saber lo que es la historia me imagino que muchos de ustedes ya saben la historia de ese avión también hay una película que se llama pero sí aquí estamos ahorita queriendo poder subimos a un jet ski a ver si tienen disponibles porque queremos rentar uno a ver qué hecho esperemos si hay disponibles supuestamente se tienen que hacer reservaciones pero no hicimos ninguno no sabíamos bueno ahorita regresamos y vemos a ver qué hecho con los jet skis para seguir con esta aventura bueno al fin llegamos pudimos llegar a la joya el agua es un día muy importante bueno yo disparo el agua el agua el agua el agua la pestaña es el agua la pestaña es la pestaña la pestaña la pestaña Estamos un poco más cerca. Y bueno, se estarán preguntando que yo había dicho que el siguiente video iba a ser de 50 cosas sobre mí, pero por ciertas razones no he podido hacer ese video, cuando pueda yo lo voy a hacer. Es que de verdad necesito estar como sola para poder decirles y grabarme y sobre 50 cosas sobre mí. Pero bueno, este video va a estar mejor que es el que estoy grabando ahorita, porque ustedes pueden ver esta belleza, esta vista hermosa y bueno, esta también. Eh, vamos a ver, miren. Wow. Pero sí, esto está súper padre. Deberían de hacerlo todo cuando ustedes puedan, háganlo. Y como les decía, ustedes deberían de hacer salir cuando ustedes puedan, porque la vida es corta y no sabemos cuándo vamos a estar, cuándo no vamos a estar. Entonces cuando ustedes puedan, háganlo, vayan, disfruten y manden el COVID a la fregada. Nada, no se quedan. O sea, con ciertas precauciones, obviamente, hay que salir y... Aquí no traemos máscara, pero bueno, no hay personas alrededor de nosotros. Exacto. Y bueno, seguimos aquí. Ahorita nos vamos a ir a los Yeskis para tomar unas grabaciones. Y ya nadie la va a parar. JM Music. Manuel Rodríguez.